Tanto como te he querido y tus piezas El amor que te he brindado no es juego Y esa idea se te ha metido a la cabeza Y alegas que te he venido mintiendo Y esa idea se te ha metido a la cabeza Y alegas que te he venido mintiendo Cuando me conociste a mi Era la misma cosa que hoy Y ahora quieres hacer de mi Algo distinto a lo que soy Parrandero, mujer y ego Que acostumbro a ver el sol Responsable y buena gente Y me quieren mis amistades Soy ese que se emociona cuando escucha un acordeón Y es la herencia vallenada que me ha dejado mi padre Soy ese que se emociona cuando escucha un acordeón Y es la herencia vallenada que me ha dejado mi padre Y añoro una melodía de ese vallenado viejo Que hace vibra el alma mía Que de escuchar yo no dejo Date quieta reina mía Que yo por nada te dejo Date quieta reina mía Que yo por nada te dejo Y allá en los remedios Alfredo Pérez Y ese es el lejo David Verde Ay, 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 ay Daniel Tabara y yo Martínez Ay, amor de mis buenos años eres tú La que con su proceder me motiva Con otra no te hallo similitud Porque tú eres especial en mi vida Déjame amor que así soy yo Como me conociste un día Robadora si me hizo Dios No te metas en contravía Lo importante es que te quiero Y te atiendo lo necesario Porque mujeres como tú merecen eso y aún más Pero deja que yo beba y que parrande sin horario Cuando esté bastante en temble Entonces me voy a acostar Pero deja que yo beba y que parrande sin horario Cuando esté bastante en temble Entonces me voy a acostar Y añoro una melodía Que se va a llenar tu viejo Ya se vibra el alma mía Que de escuchar yo no dejo Date quieta regla mía Que yo por nada te dejo Date quieta regla mía Que yo por nada te dejo Compadre Andes Jiménez y Yuri Valdeblanque Escuchen esto Que yo por nada te dejo Gracias por ver el video